El trabajo se ve bien, el error es tuyo, tu paga Ay cabrón Claro que el trabajo se ve bien porque hacemos trabajo de calidad No andamos haciendo aquí cochineros, para eso se cobra bien Pero el error no es mío Porque para eso se contrata el personal Adecuado para que esté al frente del trabajo Entonces aquí el error es de quien está encargado en el trabajo Yo soy el dueño que le paga todo lo que sea Y no hay problema, yo respondo por cualquier error que haya Obviamente yo tengo que responder Pero aquí el error es de quien tengo de encargado Porque si el encargado no sabe tomar decisiones Entonces no está preparado para ese puesto Entonces aquí no vengan a decir Oh quiero el trabajo de encargado porque sea manejar el jale o lo que sea Cuando no están preparados para eso Entonces como quieres cobrar como encargado, mayordomo Como quieras decirle Si no estás preparado para eso Entonces tienes que saber tomar tus propias decisiones No tienes que estar esperando que el patrón lo haga por ti Ese es el detalle Muchas gracias Gracias.